Bueno, 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 hoy tenemos entrenamiento de brazo con Armando desde Jalapa, Tano Gym. ¡Bum! Bueno, entonces, vamos a hacer una serie descendente de peso. Vamos a empezar con 5 repeticiones continuas. Vamos allá, venga, va. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, bajamos 2 placas. 5 segunditos de 2 stop al final, 2 segunditos de stop al final de la concéntrica. 1, 2, eso es, apretando el músculo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, una más, 1, 2. Vale, sacamos 2 plaquitas y nos vamos a 5 repes. Lenta la subida, lenta la excéntrica. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Una más. 1, 2, 3, 4, 5. Sacamos 2 plaquitas y nos vamos a por 10 repeticiones finales. Venga, va, bombeo. Utilizando fibras de contracción rápida y lenta, intermedias. Así que vamos a por esos borazacos. Día de bíceps y tríceps. 6, 7, 8, 9, 10. ¡Bum! Bueno, a ver este doble de bíceps, cómo se ve, esos tríceps. ¡Bum! ¡Bum!